Vamos a seguir. George, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy buenas noches, amigo. ¿Me escuchan? Muy bien, te escuchamos alto y claro. Cuéntanos. Primero que todo, quiero celebrar mucho al patrocinador de ustedes. Top Trucking. Ah, ¿lo conoces? Genial. Llevo casi un año con ellos, ¿verdad? Genial, brother. Genial. Tremendo servicio. Tomás, sí. Se trabaja muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo se trabaja. Yo soy camionero, por supuesto. Viste que es familiar, ¿verdad? Cuando tú vas ahí, qué bien te sientes, cómo te atiendes, que está todo ahí. Te voy a ser sincero. Nada más que fui ahí una sola vez para hacerme la cuenta de chofer. Porque yo trabajo para una compañía, yo soy chofer. Solamente fui a hacerme la cuenta de chofer. El trato, insuperable y más nunca he tenido que ir. Sobre todo, no he tenido ni siquiera que llamarlos nunca. Es un servicio que de verdad, muy profesional, muy profesional, lo máximo. Se lo recomiendo a todos los camioneros. Que bueno, que buen testimonio tuyo, gracias. Y si quieren trabajar, si quieren trabajar bien seguro en Zulopu, olvídese eso. Se lo he presentado en mi tabla, yo lo instalo en mi tabla, se lo presento a cualquier oficial del DOT y no hay problema de ningún tipo. Ningún tipo de problema. Eso está genial, genial. Tremenda pinche. Me alegró mucho cuando vi que ustedes lo estaban anunciando. Y escucho yo. Y el que entró ahí es Carlos, el dueño. Carlos, Carlos. El dueño que esté a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, mirando una directa para participar con nosotros. Es un compromiso. Es un compromiso y es una persona muy... Vaya, no me esperaba menos realmente, ¿no? Del dueño de semejante aplicación. Porque de verdad que está muy buena, brother. Tú la tienes, tú tienes el notebook de dos tracking, el notebook electrónico. Bueno, mi hermano, te puedo buscar el tablo ahora mismo y presentarte. No, 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 tranquilo, tranquilo. Solo te creemos. Te estoy diciendo porque realmente es muy buena. Muy buena, muy genial. Es verdad que bueno. Está hecha ahí al detalle. Eso le quita trabajo al camionero. Yo me acuerdo cuando empezó esta murumba de los buques electrónicos, muchos camioneros amigos míos que me decían, coño. Coño, ahora voy a hacer menos dinero, voy a hacer menos millas, esto, lo otro, no voy a poder trabajar. Es increíble. Increíble. Antes de los buques electrónicos, a mí me paraban tres, cuatro veces a mes. En las pesas y me revisaban el libro escrito y qué sé yo, no sé cuándo. Después que cogí el loco. Mira ahí, mira, te lo vas a decir a él directamente, míralo ahí, míralo ahí. Eso, eso es un caballo. Gracias, gracias. Es lo que tengo que decirle, gracias. Increíble. No, yo quiero decirle que ya me aboncó, que ya me aboncó en el programa del cubatón y ahí te ganas tus cien cadenas de petróleo. Con mucho gusto te los regalo. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Salud de premio. Tengo un amigo mío que es dueño de camiones también y mi hermano trabaja para él. Y mi hermano, yo quisiera que tuviera los trabajos que pasan porque no tienen, no están con todo esto aquí. Bueno, mándame el teléfono, mándame el teléfono. Seguro que vamos a ponerse caca de aquí. Oye, yo le voy a vender a él, a los vecinos, a todo el mundo yo le voy a vender. Un padre, yo quisiera que tuviera a mi hermanito, pobrecito. Oye, fulano. Llama al dispatcher. Oye, ya se me va a vencer el libro, no puedo seguir trabajando. Ay, Dios mío. ¿Qué trabajo pasó? Silencio. En boca cerrada, no en la mosca. Es increíble la facilidad con la que tú puedes trabajar. Todo bien por el tiempo. No tienes que escribir tanto. Es una maravilla. Es una maravilla. Estamos superando la tecnología. Estamos superando la tecnología. No, y eso es lo otro. Cada vez que se actualiza, es mejor todavía. Tú dices, cuyo caballero. No, todo bien es el lockbook integrado GPS. Ya, para el próximo mes. GPS. No, 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 no me puedo echar un lockbook eso para la camioneta mía, aunque yo no sea camionero, porque ya me gusta más. Oye, que tú viajas más que fugitivo. Es increíble, hermano. Es increíble. Cada vez que lo actualiza, es mejor todavía. Aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo creas. Este puede dar testimonio. Los brokers, los que ofrecen las cargas a los cargos, están pidiendo el seguimiento de todo el destino de la carga. Exacto. De donde sale hasta donde llega. Claro. Y esto ha sido una facilidad para ellos, ¿me entiendes? Claro, claro. Es que es bueno para todo, porque ¿qué pasa? Mira, el principal beneficiado es el chofer, señores. ¿Por qué? Porque un broker, ya cuando tiene toda la ubicación del chofer, donde está, qué sé, cuándo, qué sé, para lo único que tienes que llamar es por si hay un problema. Pero yo quisiera que tú, brother, hace años atrás, cuando yo empecé este negocio, el broker era llamándote tres y cuatro veces al día para ver dónde tú estabas. La ciudad, esto, ya no, brother, ya no, la tecnología hay que aprovecharla, caballero. Y en los camiones, déjame decirte que para mi entender, llegó un poquito tarde, pero llegó y realmente hay muy buena, no, esta compañía es genial. Es que detrás de eso, detrás de eso son todos los años de Carlos. O sea, Carlos sabe, Carlos empezó siendo camionero. Él sabe lo que él hizo ahí, él hizo un sistema para él. O sea, eso es lo que tiene, la facilidad de esa aplicación y la forma, la política de esa compañía. Es que está hecho por una persona que nació en eso, que sabe lo que estaba vendiendo. Es que cuando tú eres chofer, te das cuenta. Cuando vayas a mi oficina, búscame que te voy a regalar un kiskar. Gracias. Para que vayas a cenar con tu esposa. Oye, gracias. Pero si es galo que es un kiskar, oye, no, hombre. Oye, Carlos, gracias, compadre. Tú le cogiste la vuelta a esto, ya tiene carne y petróleo. Oye, Carlos, es que realmente lo que tengo para ti, brother, es agradecimiento. Muchas gracias.